Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estábamos llevando a cabo que teníamos ya preparado una reunión de discusión sobre los diálogos por la transformación, sus avances, pero no podíamos dejar de presentar ante los medios de comunicación, a quienes nos escuchan por redes sociales, nuestra posición frente a las propuestas de reforma constitucional que presentó el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí, Ricardo, el equipo de pre-campaña, que ya será de campaña, y por supuesto los coordinadores parlamentarios, porque Ricardo regresó como coordinador de la fracción de Morena a la Cámara de Senadores, Nacho Mier en la Cámara de Diputados, y por supuesto Adán Augusto, Estela, Zitlali, Jesús, Mario, nuestro presidente, Gerardo, Regina, Tatiana, Raúl y Renata. Bueno, en primer lugar queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y por supuesto también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades. Este es el anuncio que queremos hacer el día de hoy y por supuesto contestamos sus preguntas. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Doctora, preguntarle, Morena y Aliados no tienen mayoría calificada en el Congreso. ¿De qué manera van a lograr aprobar estas 18 reformas constitucionales para lograr lo que el presidente pretende con estas reformas? Pues estamos convocando para que a partir del 1 de septiembre de 2024 tengamos una correlación distinta en el Congreso de la Unión y puedan ser aprobadas con la mayoría calificada, lo que llamamos el Plan C. Doctora, preguntarle, si no se logra esto, en este proceso, si no se logran aprobar, ¿hay algún otro plan o de qué forma se van a llevar a cabo? No, por eso estamos convocando a esta unión, movilización del pueblo de México para avanzar en la transformación de nuestro país. Y en otro tema, también preguntarle, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta de Covarrubias Asociados, trae varios resultados. El presidente con una aprobación del 73%, incluso él mismo en la mañanera lo retoma. Usted mantiene su ventaja de más de 30 puntos con el segundo lugar. Y hay un dato interesante, después de dos meses de recorridos en su pre-campaña, la opinión cambió de forma positiva en un 35%. ¿Para usted qué opinión le merecen estos resultados, doctora? Pues es el reconocimiento del pueblo de México, de la gran mayoría de ciudadanos, ciudadanas de nuestro país, de que el proyecto de transformación debe continuar y debe seguir avanzando nuestro país en el camino de las libertades, la democracia y los derechos del pueblo de México. Esto es lo que representa, no solamente esta, sino otras encuestas, y por eso estamos contentos y convocando a esta gran movilización popular el 1 de marzo. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. Buenas tardes a todos y todas. Doctora, el día de ayer que hizo la presentación de este paquete de reformas del presidente, mencionaba que en 36 años de gobiernos neoliberales no se legisló precisamente para proteger al pueblo de México, para darle justicia al pueblo de México. Hoy ya algunos grupos, PRI, PAN, ya ponen los primeros peros, ponen el primer pero en lo que es en la materia de pensiones, en donde dicen que este fondo que va a haber no va a ser suficiente. También ponen peros en lo que es la cuestión de los… bueno, en este caso de la reforma electoral y también de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es en este caso el llamado en estos tres temas que ustedes le harían, no solamente al pueblo de México, sino en este caso a los legisladores? Pues no que apoyaban la reforma de pensión. No habían dicho eso. Habían dicho, pero… Y ya declararon que no. Algunos ya… todavía no se te vean a salir a dar la cara, pero sí ya estaban adelantando. No, miren, lo cierto es que durante los 36 años del periodo neoliberal perdió la esencia, la Constitución, respecto a la Constitución de 1917. Hubo enormes regresiones. En lo que tiene que ver con el sector energético, lo que tiene que ver con la reforma a pensiones. Ahora queremos que el salario mínimo esté en la Constitución, que su aumento siempre esté por arriba de la inflación, a pesar de que durante 36 años, o más bien porque durante 36 años, el salario mínimo perdió cada vez más su poder adquisitivo. Entonces, son dos proyectos. El proyecto del neoliberalismo y las reformas constitucionales, que en una buena parte perdieron la esencia de la Constitución del 1917, y hoy, que es la recuperación de ese principio y la recuperación de un proyecto distinto, que le llamamos el humanismo mexicano. Y en otro tema, rápidamente, ¿cómo se va a blindar usted, o cómo va a blindar precisamente al movimiento, si estamos viendo ya una abierta confrontación, en este caso del Poder Judicial, contra las iniciativas del presidente? Obviamente, cuando se va a discutir todo esto, un escenario que visualiza el primer mandatario del país es que, pasando por la aduana del Poder Judicial, lo echen para atrás nuevamente, que ha sido la tónica de todo este sexenio en las iniciativas que ha impulsado el mandatario, en lo que es el Mastera de Justicia Social. ¿Cómo van a blindarse, pero también cómo se va a blindar usted ante esta campaña negra que se está dando en medios de comunicación? Por todos lados, ¿están buscando de alguna manera bajar la ventaja que usted tiene en lo que hacen las encuestas? Bueno, pues no han podido, porque es muy claro el proyecto que representamos. Hay, además, mucha unidad en nuestro movimiento y eso se refleja a nivel nacional en todas las entidades de la República. Y justamente por eso se está planteando una reforma constitucional. Lo que ha venido pasando es que el Poder Legislativo aprueba leyes y la Suprema Corte, por encima realmente de su función, entra a lo que es la función del Poder Legislativo. Así ha pasado con las últimas y la última particularmente fue sobre la preponderancia de Comisión Federal de Electricidad en el sector eléctrico. Entonces, por eso se están planteando estas reformas constitucionales que reflejan este nuevo momento histórico del país y que, entre otras, pues también está la reforma al Poder Judicial. Continuamos con Carlos Guzmán. Bueno, me pide solo agregar a esta pregunta. La verdad es que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial ha venido invalidando leyes a través de acciones de inconstitucionalidad que nosotros creemos invade la esfera de competencia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son nombrados popularmente por sufragio efectivo. La Corte es designada indirectamente por ambos poderes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero tenemos mucha confianza en que a partir de este mes que se ingresaron a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen las 20 reformas, desde ahora podamos tener éxito en reformar la Constitución en 18 materias y en dos ordenamientos jurídicos legales. Ahí solo se requiere mayoría simple. En las otras 18 sí hay necesidad de mayoría calificada, pero son tan nobles, tan indispensables, tan necesarias, que no hay razón, no hay lógica, no habría un sentimiento racional que se pueda oponer a darle este sentido que había perdido la Carta Magna de 1857 y de 1917. Bueno, muchas gracias, doctora. Nada más abundar que se requiere que sean mayoría calificada porque las reformas constitucionales ya no admiten controversia en el Poder Judicial, no así las leyes consideradas como secundarias, y por eso el llamado que hoy hace la doctora Claudia Sheinbaum para que nos sumemos todos en unidad, que vayamos a que el pueblo de México conozca la propuesta, las reformas, para que apoyen y el primero de septiembre, a partir del primero de septiembre, pueda haber ya la mayoría calificada en las cámaras. No, ninguno. Perdón, perdón, ¿están evaluando el hecho de que la Suprema Corte las pueda echar atrás? No, es lo que comenta Adán Augusto, eso le pedí aquí a los abogados que lo plantearan, no hay inconstitucionalidad en reformas constitucionales. Doctora, de este lado, buenas tardes para todas y todos. Pues de inicio me gustaría consultarle sobre las reformas pendientes. Obviamente no puede mencionarlas por intercampaña, pero que nos pueda mencionar el número de reformas pendientes que se quedan, sabemos que está una de niños y niñas que se aplica en la Ciudad de México, pero ¿cuántas reformas estarían pendientes que usted podría impulsar ya en dado caso de que gane la presidencia de la República? De inicio, por favor. A ver, este es parte de nuestro programa, por supuesto no es todo. Estamos justo trabajando en las propuestas que vienen de origen del programa que propuso Morena como proyecto de nación y al mismo tiempo con estos diálogos por la transformación que lo estamos enriqueciendo, ya lo presentaremos el primero de marzo y por supuesto estos planteamientos que hace el presidente como reformas constitucionales son parte de nuestro proyecto de transformación. También su opinión respecto a lo que pasó este fin de semana con su oponente, Xochitl Gálvez, que tuvo confrontación con grupos de migrantes allá en Estados Unidos y también, bueno, aprovechamos primero esta con el presidente. Bueno, me cede la palabra nuestra candidata porque me acusaron a mí de haber organizado protestas en su visita a los Estados Unidos y con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes que son combativos, que son aguerridos, que son muy informados, que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país. Entonces, ¿cómo esperaba que la recibieran? Y vean la diferencia de cuando estuvo nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, en Los Ángeles, en eventos verdaderamente emotivos. Fue insuficiente el Teatro Million Dollar en el que se celebró el evento por la gran expectativa que generó en la comunidad migrante y el decidido apoyo que le dieron a la doctora Sheinbaum. Entonces, pues obviamente, ellos no necesitan que los organice nadie, ellos están organizados y están muy atentos con lo que pasa en nuestro país. Y ojalá este evento sirva para que se activen más compañeros, compañeras que viven del otro lado de la frontera para promover que saquen su credencial de elector y que se registren para poder ejercer el derecho al voto. Estamos ya a unos días de que termine el plazo, el 20 de febrero, pero todavía están a tiempo y la Cancillería ha dado facilidades para que ya no sea tan engorroso el trámite, para que puedan llegar directo sin cita a los consulados a sacar su credencial de elector y a registrarse para poder votar el próximo 2 de junio. Pero lo que ella vivió pues es la realidad de lo que piensa la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos de los gobiernos neoliberales. Y aprovechamos para agradecerles porque otra vez rompieron cifras récord en el envío de remesas el año pasado, rebasando los 60 mil millones de dólares. Y aprovechando que está usted, o la doctora, pues sí también respecto al evento de ayer que tuvo Xochitl en Washington mencionando de que le pide a Estados Unidos no abandonar la democracia en México. ¿Esto cómo lo podría calificar como intervencionismo, que le pide intervencionismo a Estados Unidos en México? ¿Cómo lo califican ustedes como modelo? Pues imagínense, un 5 de febrero, día de la Constitución de 1917, de la promulgación, ese mismo día la oposición va a Estados Unidos a solicitar que cuide la democracia en México. Aquí la democracia la cuida el pueblo. Para nosotros la democracia es justamente la representación del pueblo de México. Entonces, es muy sintomático que haya ocurrido esto, este llamado que está haciendo. Y aprovecho también porque hay esta narrativa de que viene el autoritarismo, de que ya vino un expresidente a decirlo. Al revés, nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia. La democracia participativa, la democracia electoral. Somos los que luchamos muchas veces contra los fraudes electorales y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México con las reformas que se están planteando. Siguiente pregunta, Jimena Mejía de Grupo Imagen. Gracias. Buenas tardes. Consultarle, doctora. En el imaginario de que la oposición no apoye las iniciativas presidenciales y de que usted ganara la presidencia, pues seguiría este proyecto. Saber si ya hicieron una revisión presupuestal, si tendría algún impacto estos apoyos sociales y estas iniciativas de pensiones y si se contemplarían la creación de impuestos. Gracias. Sí. De todas las propuestas que se presentan, solamente hay dos que pueden tener impactos presupuestales. Una es la reforma a las pensiones para los afiliados o los que tienen seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y dos para los trabajadores del Estado. Para ello, el presidente está dejando un fondo que se va a hacer este año. Es un fondo de más de 60 mil millones de pesos que van a permitir no solamente un fondeo, digamos, para el próximo año, sino de aquí hasta el 2031 nosotros ya hicimos ese cálculo. Porque la reforma de Cedillo fue en el 97, aunque ya hay algunos casos, inicia realmente en el 2027, cumpliéndose los 30 años para la jubilación de los primeros trabajadores y en el caso de Calderón fue en el 2007, si mal no me acuerdo la reforma. Entonces, digamos que de aquí al 2030, 31, está considerado a partir del fondo y después ya se están haciendo propuestas específicas. Y la otra que tiene que ver con que ni los maestros, ni los médicos, médicas, marinos, soldados, trabajadores determinados, que son trabajadores del Estado, tengan un ingreso menor al salario medio establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí también ya está considerado el presupuesto. Entonces, no representa un gasto que no pueda solventarse y además nos va a alcanzar para hacer obra pública y nos va a alcanzar también para seguir avanzando en los derechos. Gracias. 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 Gracias.